¿Qué hago eso? ¿De qué? ¿Un A tipo 2 o qué? ¿El que tiene, Lolito? A ver, voy a hacerle unas 5 veces más 1, 2, 3, 4, 5 Mira, creo que sí, Halloween ¡Awee! ¡Ja, ja, ja! Mira, voy a pasarle Y voy a agarrar todas las rupias Luego ya, después de agarrar todas las rupias Hablas con este güey Te cobra el culero Te metes Te dice el que el récord es un 1.15 Pero yo lo hago en un segundo, perro No